¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Ojo que me voy a dar una vuelta por aquí para que vea todo lo que está por aquí. Que resulta que estoy en Andorra, que han invitado a Mersey Yellow, a Borja Estrada y a mí mismo, a través de mi propia persona, a Andorra para hacer esto, un vídeo de Snow. Entonces, ha coincidido todo esto, que es el regalo que le hacemos a Roba Mersey Yellow, que es su cumpleaños, que ya os digo yo que cumple... No os lo puedo decir, que es una dama, y las damas se enfadan con estas cosas, además ella que va de muy juvenil y ya vivió la época de Franco, pero bueno, no se lo digáis. Y como estábamos aquí, digo, hombre, vamos a hacer un repaso en fotografías para que veáis lo guapa que es, arroba Mersey Yellow. Por cierto, tiene un canal de YouTube, que es youtube.com barra Mersey San Juan. Que no me entere yo, que no la estáis siguiendo muy de cerca, porque sería un buen regalo de cumpleaños, que de repente abra ahí youtube.com barra Mersey San Juan y diga, ¡Coño! 5.000 suscriptores, pues sería lo mínimo que podríais hacer, y si no en Twitter, twitter.com barra Mersey Yellow. Y entonces, esto es la chiquilla ya que se ve que se ponía el antifaz de pequeña porque ella quería ser superhéroe A, superhéroe A porque era en femenino. Bueno, eso sí, lo de soplar cosas ya le viene de hace tiempo, ¿eh? Y lo sigue. ¡Vito va! ¡Eh! ¡Qué bonita ella! Resulta que dice que a veces hay niños que vienen con un pan bajo el brazo. Pues ella en lugar de venir con un pan bajo el brazo, el pan lo llevaba ya en las mollejas. Aquí, mira, mira qué panecillo que llevaba. Un pan por aquí, un pan por aquí. Y luego me dicen que yo tengo mofletes. Ya tiene cojones la cosa. Folclórica, medio andaluza, y aquí yo creo que estaba bendiciendo la palma. Todo esto viene de un principio que es que, hombre, teníamos a un padre que era muy guapo, a una madre que era muy guapa. Y entonces vino la cosa esa que dicen, vamos a poner la simiente, vamos a poner la semillita. Esto después de pasar aquí por la curia, porque si no, en esa época, si no pasabas por el altar, y te daban fuerte. Y entonces, después de todo esto, pues bien, aquí nació primero ella, a pesar de que llevaba un peinado de Beatle, y un jersey, y una camisa de hipster. Y luego otro, que no os voy a decir quién es, porque... Rep, YouTube, censura. Fijaos este chaval, que no sé quién era, qué piernas de triadleta que tenía ya. Y, muy importante de todo, que quede claro que en casa, la clase, mira qué clase, mira qué clase, este chaval que tenía, que esto es cuando hice la comunión, que la hice con pajarita, ojo, eh. Y mira qué champiñón lleva en la cabeza. Y la clase me la quedé yo, y ella se quedó otra cosa. Ella se quedó la clase obrera. Ya de pequeña, ya decía yo, eh, eh, voy aquí con las cabras y voy a hacer un arao. Mírala, ya el tema mofletes destacaba, y un servidor, pues también empezaba a destacar. ¡Mírala! Muy de pequeña empezó a hacer deporte, como veis las posturas que hacía. Yo no sé el tema Kamasutra cómo lo llevará, ya se lo preguntaremos a ella, o ya se lo preguntaréis en todo caso. Pero en tema, cuando se ponía a patinar y estas cosas, tema posturitos, ya veis que se le daba bien. Pero claro, tanta posturita, tanta posturita, luego de repente decía, me he cansado de esto, voy a hacer triatleta y me he comprado una bicicleta. Y ahí estaba ella con su bicicleta. ¿Qué pasa? Que como tampoco tocaba con los pies en el suelo, como le pasa con la Canon, del que tiene ahora, pues que de repente, sin dientes. ¡Mamá, mamá, voy sin manos! ¡Mamá, mamá, voy sin pies! ¡Mamá, mamá, voy sin dientes! Aquí no se aprecia mucho, pero se había pegado un corte en el pelo, porque como también era traviesa la tía, se había cortado el... Bueno, pues en fin, el carné de la biblioteca la tenía, pero no sé para qué, porque se pasaba el día subiendo a los árboles y a los montes y jugando con chicos. ¿Eh? Madre mía, en lugar de jugar a muñecas y a esas cosas, como era propio de su edad y de una niña. Y entonces, cuando se caía y se quedaba sin dientes, ahí estaba mi madre, y ahí estaba yo y decíamos, ¡cuñaaa! Y mi abuelo, que también era más cabrón que todas las cosas, pues también se reía. Y aquí estaban nuestras dos abuelas. ¿Y todos? Aquí están, la grande de Carl San Juan, el pequeño de Carl San Juan, y fijaos en el detalle, ¿eh? Aquí sí que ya nos habíamos empezado a dejar unos buenos mofletes los dos. Quizá yo más, porque soy más mofletudo que ella, pero bueno, ya íbamos los dos de mofletes. Ojo aquí con el logo de la mierda seca con las moscas. Esto aquí muy importante. Cuando ya teníamos mofletes, luego los perdimos un poco, pero de repente ella dijo, voy a cortarme el pelo con una regla. Y se lo cortaba con una regla, y yo creo que de mi pelo mejor que no diga nada. Que ya es suficientemente evidente que el tema de peinarse estaba complicado. Y aquí quería destacar al final las dotes artísticas de mi hermana. Este dibujo diréis, ¡ay, lo hizo de muy pequeña! No, no, lo hizo cuando ya tenía 20 años. Siempre quiso mucho a mi madre, pero no quiso tanto a la ortografía. ¡Párlame, ve, mare! Creo que no, mare. Bueno, sí, de todas las palabras acertó una. Como podéis ver, sus dimensiones a la hora de poner manos, ella ya decía, tengo una mano que sea Eduardo Manos Tijeras y otra mano para darle puñetazos a mi hermano Valentín. Y esta es la historia de Arroba Merced Yellow. Sígala en Twitter, sígala en youtube.com barra Mercedes San Juan. Y coño, ya que cumple 53 años, pues igual debería.